Veneno Los sueños Que se adueñan de ti Poco a poco Soy veneno Que se pierde en tus brazos Veneno Que recorre Tu cuerpo Veneno Que navega En tus venas Que se mete entre tus sábanas Que son de seda Porque soy veneno Porque yo soy veneno Y si tú quieres yo te quiero Pero desnúdate primero Que no se entere la ciudad Porque yo soy veneno Y no he venido Todo que quiero Igual que mato Igual me muero Sin ti no entro Una vez más Y es que soy veneno Que te engrupas en ti Veneno Que náufraga en tu vientre Veneno que galopan tus noches Y que en tu boca Y que en tu boca se derrama Y que en tu boca se derrama Lentamente Porque soy veneno Porque yo soy veneno Y si tú quieres yo te quiero Pero desnúdate primero Y que en tu boca se entere la ciudad Porque yo soy veneno Y tú el antídoto que quiero Igual que mato Igual me muero Sin ti no entro Una vez más Porque soy veneno Porque yo soy veneno Y si tú quieres yo te quiero Pero desnúdate primero Que en tu boca se entere la ciudad Porque yo soy veneno Y tú el antídoto que quiero Igual que mato Igual me muero Sin ti no entro Una vez más Porque yo soy veneno Y si tú quieres yo te quiero Pero desnúdate primero Que no se entere la ciudad Porque yo soy veneno Y tú ya sabes lo que quiero Que dando vueltas por tu cuerpo No necesito nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!